¿Están distribuidas equitativamente las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica? ¿Pueden convivir medios públicos y comerciales y comunitarios? ¿Existe pluralismo informativo en la radio y televisión nacional? Estas y otras interrogantes salieron a la luz en el encuentro que organizó el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública, Proledi, y la Escuela de Comunicación Colectiva, en torno a la legislación y el uso de las frecuencias en Costa Rica que permitan la pluralidad informativa y cultural. En el marco de este encuentro sobre estándares y mejores prácticas internacionales sobre radiodifusión y libertad de expresión, dirigidos a diputados y asesores parlamentarios, participó Aleida Calleja, coordinadora de abogados del Observatorio Latinoamericano, Medios y Convergencia. Y en ese sentido lo que se intenta es sobre todo recuperar los estándares internacionales de libertad de expresión que ya ha hecho el sistema interamericano y que pueden perfectamente aplicarse a una discusión y a una normativa como la que tiene Costa Rica. No es un tema de controlar contenidos, eso no le sirve a nadie, completamente a nadie. No es un tema de limitar libertad de expresión, sino es un tema de cómo se las garantizamos a todos. Los especialistas subrayaron diversos puntos y experiencias que se deben incorporar a la legislación costarricense para asegurar una radio y televisión educativa, cultural y participativa, donde confuyan intereses públicos, comerciales y comunitarios. Este es un tema de toda la ciudadanía. La libertad de expresión y el derecho a la información no es un derecho solo de unos cuantos actores, es un derecho de todas las personas y si bien es legítimo que existan medios comerciales y que tenga fines de lucro, también es necesario que Costa Rica cuente con una red de medios de comunicación que respondan a diferentes intereses. Los comerciales por un lado, pero también privados del sector social y también operadores públicos. Las universidades estatales y organizaciones sociales y el Colegio de Periodistas impusen un proyecto de ley que reconoce el derecho a la información y radiodifusión que representa los intereses colectivos.